Ahora sí hablamos de las mascotas de la familia, con el doctor Rubén Rodríguez, con nosotros como siempre. ¿Cómo les va, doctor? Buenas tardes. Se nos acumularon las consultas, ¿eh? Sí, sí, me he rateado los últimos. Tuve varias gente de mi club de fans que me recluminó, sobre todo va de los 60 a los 90 mi club de fans. Que no estás más con Cristian, ¿no? Le digo si estoy, lo que pasa es que hemos estado con mucho trabajo y se nos ha complicado venir nada más. Doctor dice, a mi perro le salió un bulto en la patita, tiene pinta de ser una verruga. ¿Puede ser una verruga, María del Carmen de San Agustín? Sí, puede ser una verruga, pero así sin verlo, una verruga puede tener un tamaño máximo del tamaño de una arveja. Si es algo más grande, probablemente sea de otro tipo. La verruga en sí lo que es, es una formación de origen vírica siempre, que es bastante contagiosa por contacto. Si la tiene en la pata y apoya la pata en la otra, le va a salir en la otra y así va pasando. Y no es nada que traiga mucho problema. Tiene un tratamiento, puede ser quirúrgico inclusive también, pero si no molesta no hay mucho problema. Pero si es algo más grande, sí habría que ver bien qué puede llegar a ser. Doctor Rodríguez, tengo una gata de unos 8 años que veo vomitar, pero no le di importancia pensando que son pelos. Pero la veo cada vez más delgada y ahora me preocupa, dice Karina372. Y así, a simple vista, sin verla, casi de manual es una insuficiencia renal por la característica pérdida de peso. El riñón cuando no empieza a funcionar bien no puede retener las proteínas, entonces las elimina en la orina, entonces eso va produciendo una pérdida de peso. Y el nivel alto de uria, que también es responsable del riñón de mantenerlo, hace que vomite. Entonces lo más probable, yo le aconsejaría que le haga un chequeo de sangre y descartar una insuficiencia renal. Tengo un pitbull de dos meses que se porta muy bien, no es agresivo con otros perros ni con las personas que lo acarician. Sin embargo, me preocupa el hecho de que en ocasiones muerde mucho mis manos y otras cosas de la casa y cuando jugamos hace lo mismo con mis tobillos. ¿Qué puedo hacer, Mauricio de Santa Elena? Es muy normal que un pitbull obviamente se sienten con dos meses, se sienten fuertes, saben que tienen una mordida bastante grande y el desarrollo dentario también lo necesitan. Es normal que muerda, que no se asuste, que no que por eso va a ser agresivo, el perro está jugando nada más y es el momento entre los dos y los seis meses que le tiene que empezar a enseñar los límites. Entonces, qué morder, a dónde morder, qué romper, qué no, lo que no aprenda ahí no lo va a aprender más. Entonces, en definitiva, que juegue, que le enseñe, que entienda cuándo o no, cuándo se termina el juego, cuándo empieza, ese tipo de cosas y que lo sociabilice para no tener problemas. Doctor, tengo dos gatos machos, los dos son castrados, tienen dos años y se llevaban muy bien, hasta que un día vino otro gato de un vecino con el que se pelearon. Ahora viven peleando entre ellos, es insoportable, dice Ariel 553. Bueno, esto es, obviamente, entró la manada era de dos, entró un tercero y obviamente que se va a distribuir quién ocupa, quién es el alfa, quiénes son los beta y eso lamentablemente es así. Lo ideal sería que no se relacionen con el otro gato, sobre todo si es un gato entero, porque obviamente que va a haber disputa, inclusión, que estén castrados, se van a pelear igual. Es una cuestión de autoridad. Es una cuestión de autoridad, siempre en toda manada de perro o de gato, el gato es un poco más solitario y no es tan de comportarse como manada, pero sí es muy territorial más que el perro. Entonces, obviamente que van a estar disputándose ahí el territorio. Hola, quería preguntarle al veterinario, tengo un gatito de cuatro meses y de noche no me deja dormir porque anda por toda la casa como ansioso. ¿Qué puede ser? Pregunta Mari. El gato es un animal de hábitos nocturnos, o sea que es normal que de noche se comporte así. Obviamente que normalmente comen de noche, tienen más actividad de noche, lo que puede hacer es cambiarle el ciclo. ¿Cómo se lo cambia? Prendanle las luces de noche y de día en un lugar más oscuro y va a cambiar el comportamiento, que es lo que pasa mucho con los gatos de departamento que se van acostumbrando al ciclo del ser humano. Pero no es lo fisiológico, lo ideal es que lo deje hacer con ese ciclo que es lo normal y es lo más sano para el animal. Hola, tengo una pequeña guerra con mi perrita. Hace un año y medio que la adopté y no sé cómo enseñarle que no se suba al sofá. Marcela 77. Cuando sepa esa pregunta le voy a enseñar a mis perros también. Es un tema complicado, sobre todo que la adoptó siendo adulta ya, entonces lo que ya aprendió, la sociabilización y las cosas de aprendizaje son hasta los 6, 7 meses. Lo que no se aprendió ahí o lo que se aprendió ahí, subir el sofá en este caso, es muy difícil después bajar y corregirlo. Paciencia e insistiéndole, dándole una casa en otro lado o trapos o donde sea y intentar reinsertarla, pero va a ser difícil. Hace unos días mi cachorro orina mucho y de a poquito. ¿Será por el frío, Gustavo, de Cerrito? Los cachorros es normal, hay que ver qué le llama cachorro. Si tiene 2 o 3 meses es normal, el cachorro no tiene una capacidad de la vejiga todavía muy desarrollada, o sea que orinan muy poquito en distintos lugares. Si es cachorro no hay ningún problema. Si pasó los 5, 6, 7 meses puede llegar a ser que esté con alguna cistitis, pero son bastante raras los cachorros, son muy sanos generalmente de la vía urinaria. ¿El frío no les influye como a los humanos? El frío les influye, pero a un perro geronte más que todo, un cachorrito es raro. Me quedan más preguntas, pero seguimos respondiendo la semana que viene, doctor. ¿Cómo no? Igualmente lo amatrallamos a preguntas. Varias las que hicimos. El doctor Rubén Rodríguez, médico veterinario, como siempre, desde la Clínica Veterinaria Paraná. Gracias. Gracias.